Mañana tenemos la última fecha del campeonato CAU Camping de aire comprimido que, bueno, nuclea a una buena cantidad de concurrentes en este cuatrimestre han nucleado y, bueno, tiene la particularidad que todos los participantes reciben un buen obsequio que el 7 de diciembre, cuando se haga la premiación de todas las categorías vamos a sortear una pistola de armas de neumática que donó CAU Camping y que vamos a sortear entre los que participaron en este campeonato. Así también ya está la programación para lo que resta de este 2013, ¿no? Sí, bueno, nos quedan en realidad de lo programado, nos resta el próximo primero de diciembre tenemos la última fecha de armas cortas y después nos queda una fecha de tiro práctico y, bueno, con eso cerraríamos lo que es lo programado. Por ahí, ahí estamos conversando, también por ahí se realiza alguna actividad para el 19 de diciembre como hacemos casi todos los años, alguna actividad extra que fuera de programación así que vamos a ver en qué modalidad y, bueno, cómo se realiza esa es una cosa que siempre se hace en homenaje al día de la ciudad. Bueno, a modo de balance ya casi, ¿no?, entrando al mes de diciembre, a pocos días mucho trabajo durante este 2013, ¿no? Sí, realmente se ha trabajado, se ha tenido prácticamente un torneo cada fin de semana algunos dos, tenemos mucha actividad, por ejemplo, mañana, el día domingo, mañana se va a realizar un torneo también del servicio penitenciario, un interno acá en el club se han desarrollado torneos de gendarmería, de los gremios, de varias municipales de varias entidades, hemos colaborado, digamos, hemos realizado actividades con la Luz y Fuerza con la gente de SRT, se han realizado un montón de actividades extras a las programadas. Hemos tenido una buena participación dentro de lo que esperábamos para este cuatrimestre estábamos muy conformes con lo realizado, hemos participado en los nacionales juveniles Evita, donde una chica de Santa Cruz obtuvo un podio, y los otros chicos también bien ubicados, hemos estudiado en Nacional de Cacip, donde realmente en el interclube de Carabina Mira Abierta, fuimos el club que mejor actuación tuvo, y eso nos llena de mucho orgullo, y bueno, hoy esta noche en la fiesta del deporte, ahí tenemos tres chicos ternados que todos tienen, digamos, podios a nivel nacional, lo que presentamos, que eso es una cosa, lo que exhibe el tiro es una cosa realmente importante, que son todos juveniles y que tienen podios a nivel nacional, es una cosa que nos llena mucho de orgullo. El club siempre con las puertas abiertas, ¿no? Recordémosle a la gente los horarios y los días en los que se pueden acercar. Sí, nosotros tenemos el club funcionando los sábados, domingos y feriados, por ahora, mientras podamos, cuando podamos extenderlo haremos, pero la situación no da para más, es de 11 a 19 horas. Funciona el club, y bueno, está abierto a toda la persona que se quieran acercar, a conocer, a esta actividad. La escuela de tiro funciona para los chicos, este, sub-18 funciona estos sábados, de 15 a 17 horas, 18 horas, depende del sábado. Y bueno, esas son las actividades que tenemos, la actividad de tiro práctico también se realiza en los sábados de la tarde, estamos iniciando una actividad por ahora muy precoz y cerrada a socios en la requería, estamos trabajando en eso, a restablecer la requería en el club, estamos haciéndolo internamente, todavía no hemos abierto la actividad, pero para el año que viene seguramente la vamos a abrir. Gracias.